Una pareja de esposos cayó a la zanja de dos metros y uno de ellos está grave, todo esto en plena vía pública. Ayrton Luera con los detalles. Ayrton, buenas tardes. ¿Qué tal, Eli? Gracias por el pase. Así es. Esta es la situación, fíjate tú, de la cuadra 7 de la avenida Paranacochas, aquí en La Victoria. Obras que, según los vecinos, ya tienen bastante tiempo. Se tratan de obras de reparación de alcantarillado que se encuentra realizando la empresa Concisa por encargo de Serapal. Esto mismo, Eli, ha ocasionado el último viernes que una pareja de esposos cayera a una de estas zanjas que se han hecho aquí, en esta parte de La Victoria. Como tú puedes ver, dos metros de profundidad tenía esta zanja que ahora ya ha sido rellenada, como tú puedes ver, con lo que sería tierra, piedras y concretos. Pero el último viernes, la señora Lucía Sánchez, junto a su esposo, el señor Reinaldo Guamán López, se encontraban pasando justamente por esta zona. Un camino bastante angosto cuando el señor pierde, pues, estabilidad, porque él no puede ver. Según nos ha comentado, la señora tiene problemas de vista por la diabetes. Finalmente termina cayendo ambos y lo que le ha ocasionado, evidentemente, bastantes daños. Nosotros hemos conversado con la señora Lucía Sánchez, quien nos ha manifestado su preocupación. Escuchemos. Estábamos pasando y el caminito era muy angostito, la tierra como que se caía para un costado. Mi esposo hizo una maniobra, pisó mal, me empujó a mí, caí yo y el taxista que estaba esperándonos también salió a socorrernos. La gente corrieron también. Esto de acá, ese palo con ese concreto quedó colgando a un costado de la zanja. ¿No pudo haberles caído también? No pudo haber caído, pero con la bendición de Dios, que Dios nos protege, eso quedó en el aire. Lo primero que sacaron fue ese concreto. Esto es bastante hondo, ahora creo que me parece que lo han llenado. Como dos metros de profundidad, cerca de dos metros de profundidad tiene la zanja. Y cuando ya pasó el accidente, vino un tractor a cerrar, a cerrar todas las zanjas para que no haya evidencia de la zanja que estaba abierta. Ya lo cerraron, le echaron tierra. Hicieron el camino más amplio allá, cerca de la puerta de mi casa. Entonces ahí ya, para que digan ellos que ha habido ese camino, pero ese camino lo han hecho recién. Recién lo han hecho más amplio para pasar. Finalmente, entonces, la concesionaria y Cedapal, en realidad, ha emitido un comunicado donde detallan que se van a poner en comunicación y que ya han pactado una cita para el día de hoy con el hijo de los afectados. Esperemos, en todo caso, que se puedan encargar de todos los gastos de hospitalización, porque el señor Reinaldo ha quedado bastante grave. Él, en este momento, se encuentra sedado y durmiendo. Nosotros vamos a estar muy atentos a lo que, de manera en que se desarrolla esta noticia. Con todo esto, entonces, Eli, volvemos al estudio contigo.